Como parte de las iniciativas que impulsa la Municipalidad de nuestro cantón mediante la Oficina de Gestión Turística, buscando colocar a Pérez Celedón en el mapa de la visitación en nuestro país, es que el Ayuntamiento Generaleño firmó una carta de entendimiento con la Cámara de Experiencias Rurales de Costa Rica. Trabajando duro este tema desde la Oficina de Gestión Turística, tenemos un comité intersectorial donde hay sociedad civil, donde está la Universidad Nacional, donde está la empresaria privada, donde está la Cámara de Comercio y Turismo, todos juntos damos ideas para salir. La idea de todas estas iniciativas es reactivar la economía en el cantón, mediante el trabajo en varias rutas distintas. El tema de reactivación viene desde la Oficina Agro Municipal, apoyando al agricultor, turismo, apoyando al emprendedor y al empresario turístico, bolsa de empleo, intermediación laboral, apoyando a la persona que no tiene empleo en este momento. Todas estas oficinas vienen tras el tema de reactivación. La Carta de Entendimiento con la Cámara de Experiencias Rurales fue firmada por Jorge Fallas, presidente de esa organización y el alcalde de Pérez Celedón.